100 partidos a orden Fernando precisamente, decía Galván que me tiene poder, Galván tiene que sobrar, que no vaya más a dónde va y ahí sale Galván, el que queda sube Galván, pero no lo escuchó va saliendo Daniel y con la pelota toca para la Silva, ahí va el Polis a la Silva, bueno el Polis es un fenómeno y se viene el cuarto y tiene que ser de Cardetti si no es de Cardetti no vale Zinho, la pelota vino para Cardetti y tiene que ser tuyo Chapulín ahí va el Chapulín, sí, tuyo, 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 gol